¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Viralcitos? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube y recuerda suscribirte. La selección mexicana femenil se impuso con un doblete de Lisbeth Jacqueline Ovalle a Argentina en las sede finales del fútbol femenil de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, por lo que México aseguró la medalla tras avanzar a la gran final. Sobre el partido, al minuto 32 Ovalle definió tras un error ofensivo de las albicilestes luego de un disparo de Diana Ordóñez que una defensa evitó la primera instancia el gol en la línea en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Con estos resultados de la selección mexicana espera su próximo rival para la gran final que saldrá entre Estados Unidos y la alfitriona Chile que jugaba más tarde en el estadio Saulito de Viña de Mar. México femenil vuelve a una gran final desde la primera vez que la instaurara en el fútbol femenil en los Juegos Panamericanos de 1999 cuando se midió frente a Estados Unidos que perdió 1 contra 0 para colgarse en la medalla de plata. Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver cómo la prensa chilena realmente está sorprendida por este México que realmente prácticamente ganó todos sus partidos en esta categoría. Sin más preámbulos, escuchemos a estos chilenos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. proyecte un poco lo que se puede venir con lo que haga Chile ante los Estados Unidos. Así es que no había mucha información, estuve ahí viendo algunos minutos a minutos de sitios mexicanos y ahí dan cuenta de la victoria del equipo femenino. Recordemos que la roja femenina enfrenta a Estados Unidos desde las 20 horas. Estamos aguardando por la confirmación de las formaciones. Mientras tanto, la Federación de Chile hace gestiones para poder sumar una arquera al régimen de concentración de la roja. Esto debido a que termina la fecha FIFA y tanto Tianhelder como Antonia Canales deben volver a sus equipos. El Lyon de Francia y el Valencia de España. Las opciones son Gabriela Borges de la U y Rihanna Torrero. Siempre y cuando le dé la posibilidad, le abra la puerta. Evidentemente, aquí hay básicamente una gestión que tiene que ver con un poco saltarte el reglamento, no sé cómo definirlo. Si se va a una delantera, yo sabía que eso, ¿a quién nos ha llamado? ¿A quién? Estela Saudí.